Como saben, hoy vamos a tener una cena organizada por Banco Sol, que es una organización que se dedica a recoger excedentes de alimentos, fundamentalmente de supermercados, de empresas, y conjuntamente con asociaciones, repartirlo a aquellas familias que más lo necesitan. Sobre todo en estos momentos de crisis, que saben ustedes que en algunos momentos hace falta esa primera ayuda, Banco Sol, y yo tengo que decir que Banco Sol en Marbella está dando una salida y una solución a muchas de esas familias. Y hoy, con ellos, que saben que llevamos trabajando mucho tiempo, en el tema de su nave y en el tema de la logística, hoy vamos a compartir los premios que desde Banco Sol se le quieren dar a personas y a instituciones que siguen colaborando con ellos, y yo espero, como me decía Carlos, como decía su presidente, el trabajo tan estupendo que llevan haciendo durante todo este tiempo. Un trabajo que, como decías, cada vez se está requiriendo más por más personas. Sí, desgraciadamente tenemos una situación que necesitan, necesitan esa ayuda. Hay muchas familias que, desgraciadamente, pues la cesta de la compra cada vez se les hace más cuesta arriba y ellos tienen alimentos no perecederos y, por lo tanto, de primera necesidad que dan mucho avío a muchas familias. Y desde aquí, pues, enhorabuena a la idea, a Banco Sol y a los que de manera absolutamente altruista hacen posible que tengamos una institución así en esta ciudad.